Bienvenidos a todos nuevamente a este canal Encuentro de Divulgación. Hoy vamos a trabajar con la herramienta Conference que se encuentra dentro de la plataforma CREA. Vamos a mostrarles el uso básico de esta herramienta que tanto nos sirve en estas circunstancias de suspensión de la presencialidad. Muy bien, en primer lugar para generar la conferencia vamos al lugar a la columna izquierda donde dice Conference. Hacemos un clic y ahí vamos a generar la conferencia para trabajar con nuestros estudiantes. Bien, vamos a crear una nueva conferencia. Vamos a titularla clase de prueba. Vamos a indicarle hora fecha de inicio, esto es el día. Esto es confuso porque dice hora de inicio y ahí en realidad nosotros lo que tenemos que poner es el día. Vamos a agendarla, por ejemplo, para el 15 de abril. Vamos a ponerle hora de inicio. Si la conferencia fuera a las 10 de la mañana ponemos 10 y automáticamente nos pone AM. ¿Sí? Como lo podemos ver acá, 10 de la mañana. Ahora, si quiero poner la conferencia, por ejemplo, a las 3 de la tarde, no pongo 15 horas, sino que ahí vamos a poner 3 PM. Y ahí me va a generar la conferencia para justamente las 3 de la tarde. Bien, vamos a iniciar esta conferencia de prueba. Activamos el micrófono. Damos los permisos necesarios para el funcionamiento. Nos va a implementar una prueba de eco. Le damos... Le damos... Sí. Sí. Sí, escuchamos efectivamente la voz. Bien, acabamos entonces de generar la conferencia. Pero esta conferencia está vinculada específicamente a un grupo de clase. Si nosotros queremos, por baja concurrencia de los estudiantes a estas instancias de conferencia, juntar varios grupos, lo podemos hacer de la siguiente manera. Una vez que iniciamos la conferencia, hacemos clic para invitar a otros participantes a la reunión en este sector. Y ahí se nos va a abrir una pestaña que va justamente a contener el enlace que nosotros podemos enviar a nuestros estudiantes. Le damos copiar. Si tenemos el mail de los estudiantes, hacemos clic en este botón y lo enviamos por mail. Pero, si nos vamos a manejar dentro de la plataforma CREA, lo que podemos hacer es copiar este enlace y, por ejemplo, vamos a seleccionar un grupo ficticio para enviar el enlace. Ahí vamos a opciones de curso, enviar mensaje. Ese mensaje va a ir para todos los estudiantes. Y ahí le vamos a poner videoconferencia. Enviamos justamente el enlace y vamos a verificar si el mismo fue. Perfecto. Acá tenemos el enlace con el cual los alumnos se pueden sumar a esta conferencia una vez que se inicia. Muy bien, lo básico. Para compartir la cámara, vamos a hacerle clic en donde aparece el símbolo de compartir webcam. Y ahí vamos a iniciar compartir en el botón celeste para que los estudiantes puedan vernos. Como yo estoy utilizando la cámara del software que permite la grabación del video, estoy bloqueando justamente esa opción en este momento. Para compartir la pantalla, esto es todo lo que el docente haga en su computadora, vamos a darle compartir pantalla. Seleccionamos ahí, en mi caso voy a compartir toda la pantalla, por lo tanto, le voy a dar permitir y todo lo que pasa en la computadora del docente en el escritorio o dentro de la videoconferencia, el alumno lo va a estar observando desde su dispositivo. Para que utilizamos el compartir pantalla, entre otras cosas, para que los estudiantes cuando ejecutamos algún editor de texto, como en esta oportunidad vamos a utilizar el LibreOffice, podamos escribir y hacer una especie de pizarrón virtual con este editor de texto. Todo lo que aparece en pantalla es lo que el estudiante va a observar en su dispositivo. Muy bien, esto que estamos viendo en pantalla es lo que los estudiantes van a estar viendo en sus dispositivos con pantalla completa. Llegamos a esto a partir de justamente compartir la pantalla completa. Y ahí, con este procesador de texto, podemos ir realizando los esquemas pertinentes a los temas que estemos trabajando bajo la modalidad virtual. Hasta ahora, y vamos a hacer la síntesis de lo que hemos visto. Hemos trabajado cómo iniciar la videoconferencia por CREA, cómo invitar estudiantes de otros grupos a participar, copiando el enlace y enviando el enlace, cómo compartir pantalla, estamos en este momento justamente, vamos a ver ahora cómo compartir presentaciones, videos, cómo iniciar una encuesta, cómo trabajar el chat y las notas y cómo habilitar las cámaras de los estudiantes. Para dejar de compartir pantalla total, simplemente hacemos clic en este botón y detenemos el compartir la pantalla. Bien, para compartir una presentación y hablar sobre la misma, vamos al botón que dice más, hacemos clic, subir una presentación y acá justamente donde está la nube, vamos a buscar la presentación que vamos a trabajar con nuestros estudiantes. Hacemos clic en el botón de cargar y ahí se va a ir cargando la presentación. Como vemos el procesamiento, se está dando en esta barra. Muy bien, ahí aparece la presentación que vamos a trabajar. Para movernos, simplemente en las flechitas, vamos haciendo clic y ahí vamos transitando por la presentación, la cual podrá ser vista por nuestros estudiantes. Para compartir un video, para incrustar un video mientras está transcurriendo la videoconferencia, vamos a ir también al botón de más, vamos a compartir un video externo, hacemos clic y ahí simplemente lo que hacemos es pegar el enlace del video para que éste se pueda incorporar a la videoconferencia. Hacemos clic en compartir un nuevo video y ahí vamos a ver el video en pantalla. Tal cual se está viendo es como lo van a visualizar los estudiantes en sus dispositivos con muy buen sonido. Correcto, si queremos dejar de compartir video, vamos justamente a acciones y detenemos compartir video externo y ahí volvemos a la presentación que estábamos trabajando con los estudiantes. Bien, si queremos iniciar el chat con los estudiantes, simplemente hacemos clic en chat público. Si queremos compartir notas con nuestros estudiantes, vamos a hacer clic en notas compartidas y ahí todo lo que se escriba por parte del docente va a ser visualizado por los estudiantes. Por ejemplo, podemos compartir los puntos que vamos a trabajar en la videoconferencia. Podemos utilizar otra función que nos permite conference, que es justamente la de iniciar una encuesta. Para ello, hacemos clic en el botón de más, hacemos clic en iniciar una encuesta y ahí seleccionamos justamente en este sector el tipo de encuesta que queremos. Puede ser verdadero o falso, tres opciones, cinco opciones, dos opciones, cuatro opciones, sí o no. Vamos a iniciar la encuesta más fácil. Como estoy conectado solo, no voy a tener respuesta del otro lado. Pero vamos a configurarla de esta manera. Una vez que los alumnos contestan la encuesta desde sus dispositivos, la información la vamos a tener en pantalla en cantidad y se nos va a brindar justamente el porcentaje y la cantidad de los alumnos que contestaron que sí y el porcentaje y la cantidad de los alumnos que contestaron que no. Por último, si vamos al engranaje que se encuentra al lado de la palabra usuarios, vamos a encontrarnos con una serie de opciones muy interesantes. Entre ellas vamos a señalar, si queremos saber quiénes participaron de la conferencia, le damos clic a este sector, guardar nombres de los usuarios, y se nos va a imprimir justamente un documento que lo podemos guardar con el nombre de quienes han participado de la conferencia. En este caso, aparece únicamente mi nombre porque soy quien está participando de la misma. Volvamos al engranaje. Si queremos silenciar a todos los usuarios, lo silenciamos acá, esto incluye al presentador. Si queremos silenciar a todos excepto el presentador, hacemos clic en este sector. La opción más importante de este menú es el de bloquear espectadores. Vamos a ingresar en esa opción para ver qué nos despliega. Esta opción de la configuración es una de las más importantes porque le permite gestionar al docente distintos aspectos de la videoconferencia. Entre ellos, compartir su webcam, ese permiso lo otorgamos al inicio de la conferencia, pero este no. Podemos habilitar a que todos los espectadores se vean entre sí. Para eso y para verlos nosotros y para que ellos se vean entre sí, habilitamos acá ver las webcams de otros espectadores. Compartir micrófono, le otorgamos el permiso al inicio. Por ejemplo, enviar mensajes de chat para todos, ya está habilitado, pero podemos habilitar enviar chat privado a cada uno de los estudiantes y podemos editar las notas que vimos hace un rato conjuntamente con los estudiantes. Para eso, habilitamos editar notas compartidas. Por último, para aplicar la serie de cambios que configuremos desde el engranaje de usuario, le damos al botón Aplicar. Para finalizar, espero que este video les sea de utilidad. Sobre todo, los colegas que se animen a utilizar Conference, es una herramienta que nos brinda una gran cantidad de posibilidades para trabajar con nuestros estudiantes en esta etapa de suspensión de clases presenciales. ¡Gracias!